Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura, pues esta vez vamos a unas hermosísimas cascadas Panther Creek Falls y pues a lo largo del camino les voy a estar mostrando estos espectaculares paisajes de belleza, de naturaleza, pero bueno ya no les cuento, ya no les pico acompañen y vamos a comenzar esta aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden ver aquí, esta nomás aquí una bajada de lo que es de este lado y pues aquí está el estacionamiento y a lo largo del camino pues ya como hay algunas partes miren que pueden ver, se pueden aquí estacionar. Vamos a empezar a caminar y a bajar, no hay unos letreros tan grandes que te puedan anunciar, pero aquí está el letrero, miren, se alcanzan a distinguir, ahí está, es de que dice Panther Falls. Este es el caminito, no se nota mucho porque tienen que poner atención cuando vengan, pero bueno se mira el estacionamiento, aquí está lo que es Panther Creek que es el estacionamiento, de allá se vea otro como que para acá ven unos dos o tres carros y pues aquí está el trail para caminar y pues ya escucho el agua, ya estoy emocionado. Pues este lugar está a una distancia de una hora y media aproximadamente de la ciudad de Vancouver en Washington. Eso es para que se den referencia más o menos que tiempo se tardarían. Y como siempre les he dicho pues la variedad de los lugares que yo visito siempre los busco, los encuentro en Google, entonces yo ahí busco la dirección, la forma en que ustedes pueden agarrar también la dirección de cómo llegar aquí. Ya pues aquí dice que tengan cuidado a mantenerse en lo que es los caminitos, no salirse de los trails porque pues es un poquito peligroso, aunque ahorita pues como ya dejó de llover hace unos días, ya no está resbaloso. A veces es peligroso porque está resbaloso, pero mientras te mantengas en lo que es los caminitos, los trails, ahí está, no hay nada de problema, no hay ningún peligro. Voy a caminar un poquito más rápido para llegar y bueno, aunque del estacionamiento no es muy lejos. Pues estamos, pues yo creo que en tiempo serían unos cinco minutos, que sería un cuarto de milla, algo así caminando. Depende de la velocidad y cómo camines, pero si vas disfrutando el caminito pues te aconsejo que vayas lento para que disfrutes de todo esto. Pero miren aquí ahí para que se puedan dirigir, agarrar cuando está lluvioso, cuando está resbaloso, perdón. Bueno pues pues ya ahorita nos vemos aquí abajito. Wow familia, pues dejen, estoy aquí cruzando, donde está lo que es el Panther Falls. Como pueden ver aquí atrás, desde empieza a correr el río para que llegue a la caída de lo que es la cascada. Pues está definitivamente espectacular. Bueno pues ahora voy a bajar de este lado para estar un poquito más cerca de lo que es la cascada, la caída del agua aquí. Para mostrarles que está espectacular. Déjenme les muestro por esto de aquí. Miren qué belleza. Parece ser que hay un trail allá, no sé si esté cerrado o abierto, pero vamos a tratar de llegar abajo porque de abajo esas cascadas se van a ver espectaculares. Miren qué belleza. Bueno mis abrazones, pues después de llegar hasta aquí como a una parte de lo que es antes de llegar a la mitad. Miren aquí está la otra desviación que es para ir el camino donde es a lo que es la cascada grande. Déjenme les muestro un poquito. Está aquí un letrero. Se ve muy pequeño, casi no se nota, pero se distingue el camino, lo que es la desviación para ir a la otra cascada de arriba. Y aquí está lo que es la otra, que es el viewpoint de los bottom poles que es hasta abajo. Pero bueno pues vamos a seguirle allá a ver qué más encontramos porque parece que el camino está un poquito largo. Estas bajaditas o subiditas, de verdad que te hacen quemar esas calorías que tienes extra. Bueno, sirve también de ejercicio y todo eso. Ay perdón. Es que me había comido una naranja y como que me llené un poquito, fregaré un poquito de calorías, de energía. Bueno pues ahorita nos vemos más adelante. Bueno pues ya estoy aquí aproximándome a este lugar. Espectacular, miren qué belleza. Hay miradores, como pueden ver ahí hay unas personas ahorita. Les voy a dar su espacio por privacidad, pero ahora les voy a enseñar aquí qué belleza de cascadas. Voy a acercarme más para que sigan viendo. ¿Están listos? Vean qué espectacular está aquí la caída. Ahorita es donde estábamos allá arriba, que les había hecho unas tomas que dijimos que íbamos a caminar y llegar. Pero miren qué belleza. ¡Suscríbete al canal! Bueno mis sabrosoles y como es de costumbre pues hay que medir la temperatura del agua para que vean qué temperatura tan sabrosa está aquí con esto, esta agua está riquísima, bien friecita y bueno pues ahora les voy a enseñar el agua está cristalina para venir aquí cuando llegue esto del verano. Estar aquí adentro no se pueden imaginar qué rico hermoso de ser esto aquí. Música 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 Y bueno mis amosones, pues como es costumbre, los saludos no pueden faltar, quiero mandar unos salvatotes pues ya a Linda Linda hasta El Salvador, que siempre está por ahí apoyándome, saludándome, compartiendo mis videos, dándoles likes y todas esas cosas, y también a Socorro Fernández hasta Guatemala, pues bueno mis hermosas ahí están los saludos, pero claro en especial quiero mandar un saludo a mi hermosa madre, que ahora mami, sabes que te amo, pues aquí andamos haciendo otro video, gracias por estar viendo todos mis videos todo el tiempo, te amo, te quiero mucho, y pues bueno ya solo están ahí mis hermosas, los saludos, ya saben, las quiero mucho y pues vamos a seguir el recorrido. ¡Gracias! 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 Bueno familia, mil gracias por haberme acompañado en esta aventura, pues yo me la pasé genial, y como les he dicho, no es lo mismo ver esto en video que estar en persona, les recomiendo que vengan, y pues mil gracias por su apoyo, por sus likes, sus comentarios y compartir mis videos, y pues para que siga creciendo nuestra familia, no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima, ¡Hasta la vista babies! ¡Hasta la vista! 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 ¡Hasta la vista!